Y tanto tiempo que ha pasado Y ve que todo lo que soñamos algún día ya está terminado No lo puedo creer, me duele pensar que lo que quería no lo tengo allá a tu lado Y eso me tiene tan frustrado Y ya no aguanto la gana de poder decirle Quiero decirte que te amo Y a pesar que pasa el tiempo más te extraño Sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé, pero siempre estaré Quiero decirte que te amo Y a pesar que pasa el tiempo más te extraño Sigo sola y que tu ausencia me hace daño Sé que yo te fallé, pero siempre estaré